Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Desde otro lugar, como bien saben, yo hago búsqueda, restauración, elaboración, envío y entregas personales de cualquier pieza para cualquier vehículo. Sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad del vehículo que ustedes estén restaurando. Yo vivo en hoteles para mitigar el cansancio y continuar la búsqueda. En este momento estoy grabando la segunda parte de un video que comencé a grabar y por alguna razón, creo que la cámara se calentó en esta región en la que me encuentro, pues hace mucho calor y se apagó en el minuto 11 y medio, más o menos. Así que estoy retomando la grabación, domingo 19 de agosto de 2018, en este momento a las 12.10 del mediodía del 19 de agosto de 2018. Les invito, creo que no se alcanza a ver, me voy a ir a la sombra, a ver si ahí se alcanza a distinguir. Y les invito, ahí se alcanza a ver, 12.10, 19 de agosto de 2018, amigos. Me estoy dando cuenta que este fondo de pantalla que les estaba comentando, acabo de instalar, pues para poder mostrarles periódicamente las fechas, los horarios, pues tampoco se ve muy claramente, por ejemplo en el sol, aquí ya se alcanza a ver algo. Y voy, pues retomando este video, le voy a titular a este en específico, tapas Ford 7379, parte 2 de 2. Y a la parte anterior, al video que acabo de grabar, hace unos minutos, que se me cortó, en el minuto 11 y medio, más o menos, que les comentaba. Voy a titularlo, tapas Ford 7379, parte 1 de 2. Amigos, les iba yo a mostrar precisamente el acceso principal a este lugar, donde tuve oportunidad de descansar. Amigos, estoy haciendo a manera de vlog, compartiendo un poco más detalles de lo que hago y cómo lo hago. Este es el acceso principal al lugar en el cual me acabo de hospedar por segunda noche. Voy a hacer entrega, en un momento de la habitación en la que tuve oportunidad de descansar, por segunda ocasión, en la habitación número 12, en este mismo lugar. Me parece muy importante, amigos, que vean la segunda parte, que es esta, del video que comencé a grabar hace unos minutos. Y desde luego, que vean la primer parte, vayan y vean la primer parte, amigos. Les voy a compartir que hay un área aquí. Pues, yo la llamaría recreativa, pero me gusta muchísimo, miren, estar en medio de la naturaleza. Aquí, mientras tengo la oportunidad de descansar, para seguir vibrando en altas frecuencias y obtener los mejores resultados. Para ustedes, amigos, que me llaman y me piden piezas para restaurar sus vehículos. Yo soy líder en camionetas Ford de 1973 a 1979, a partir de la camioneta en color blanco Wimbledon, que compró mi padre, que se le dio el nombre de la paloma. Y que yo, después de alrededor de 30 años, emprendí este gran proyecto, que lleva el nombre de la camioneta, y que se dio a partir de la restauración de ese vehículo, que actualmente me pertenece. Proyecto de alto impacto, camionetas y autopartes, La Paloma Ford 79. Proyecto del cual soy creador, dueño y único representante. Vean, qué agradable lugar. Les comentaba hace rato que me hubiera gustado descansar y a su vez disfrutar esta alberga que está aquí, pero realmente ya no me da el tiempo. Tengo que seguir el viaje y quiero ir a almorzar a un lugar del cual he escuchado hablar y espero compartirles imágenes ya una vez que esté allá. Es importante también hacer, pues, este tipo de actividades que estoy compartiendo. No es únicamente estar respondiendo llamadas, o no es únicamente estar escribiendo mensajes, o no es únicamente estar restaurando piezas. Es un todo que finalmente genera los mejores resultados. Yo estoy llevando a cabo estos videos a modo de blog, porque muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo, y porque estoy de acuerdo en que es importante para conocer más acerca de Edgar Eugenio Martínez Vásquez, el ser humano que está trabajando para generar los mejores resultados con entusiasmo cada día. Vean, me hubiera gustado quedarme aquí, descansando, asoleándome un rato, pero quiero continuar, quiero retomar la carretera, aunque uno nunca sabe, de repente me puede ganar, en este caso, las ganas de venir y disfrutar un poquito, y también les compartiría en su momento, si es que vengo y me pongo a descansar ahí un poco. Quiero mostrarles algo de las piezas que estoy transportando, piezas que les puedo enviar de inmediato, en cuanto yo esté cerca de algún servicio de paquetería, que es la manera más práctica, en la cual yo puedo enviar piezas, como por ejemplo, estas tapas para puertas de camionetas Ford, de 1973 a 1979, pero lo interesante es que estas piezas son marca La Paloma, son visualmente y funcionalmente idénticas a las originales, pero de mayor durabilidad, se están fabricando 40 años después, aproximadamente. Así que, además del compromiso y del entusiasmo, yo también tengo acceso a otro tipo de tecnología, hay otros materiales que hace alrededor de 40 años no había, y además, algo muy importante y determinante en estos casos, en cuanto a calidad se refiere, amigos, y es lo que se refiere a, yo estoy trabajando en serio, no estoy trabajando en serie, Henry Ford trabajaba en serie, entonces, es diferente, aquí y en todo el mundo, bien sabemos que todo lo que se hace a mano, tiene un mayor valor, a grandes rasgos, una diferencia importante entre hacer en serie, y trabajar a mano de manera artesanal, como es como se elaboran estas piezas, pues, simplemente, amigos, se pone más esmero, un empeño que no se pone cuando las cosas se hacen en serie, y a mí no me tiene que importar, y no sucede, de hecho, no sucede, el tema de ahorrarme algunos centavos, yo ya he hecho este ejercicio en más de una ocasión, cuando menciono esto, muchos pueden decir, bueno, y que te ganas, pues, son unos centavos, amigos, se han vendido a la fecha, alrededor de 32 millones de camionetas Ford, bájenle unos centavos a una sola pieza, pero multipliquenlo por 32 millones, ¿cuánto es lo que se obtuvo de ganancia?, ahora, no son centavos, únicamente los que se ahorran cuando se trabaja en serie, y no es nada más una pieza, en la cual se hacen ese tipo de, vamos a llamar, por decirlo de la mejor manera, ese tipo de ajustes, en los cuales se baja un poco la calidad aquí, un poco la calidad allá, un poco la calidad más allá, porque finalmente es en serie, son vehículos, son piezas que finalmente se sabe que son de buena calidad y que a lo mejor no va a afectar mucho, reducir un poco y finalmente se refleja en las ganancias de grandes empresas, como en este caso, la compañía Ford, pues, no es el caso de camionetas y autopartes, la Paloma Ford 79, tú me vas a encargar la pieza, si es que no está elaborada, y la voy a elaborar a mano, de manera artesanal, especialmente para ti, a mí no me sirve de nada bajar la calidad, por unos cuantos centavos, espero haber sido claro, amigos, en ese punto, y pues, quisiera resaltar en esta pieza, que tiene su rejilla, para que salga el sonido, que reproducen, en este caso, los radios que venían, en las camionetas Ford, de la serie del 73 al 79, esa rejilla, no la tiene ninguna otra réplica que exista en el mundo entero, hay muchas empresas que están fabricando esas piezas, pero al igual que Henry Ford, están trabajando en serie, pero no son Henry Ford, no es la compañía Ford, si Henry Ford bajaba un poco la calidad, si la empresa Ford bajaba un poco la calidad, imaginen que puede suceder con empresas que están trabajando en serie, alrededor de 40 años después, y que están maquilando en Taiwán, y la calidad es evidente, quienes han comprado ya en esas empresas, no me van a dejar mentir, yo no he escuchado a una sola persona, que haya quedado satisfecha, comprando, por ejemplo, ese tipo de tapas, que las compren, ese tipo de tapas, y otras, igual de corrientes, de alguna otra empresa, de algún otro fabricante, o incluso más corrientes, pues, no han quedado satisfechos, yo lo sé, y repito, algo muy importante, para empezar, ni siquiera tienen esa rejilla, ahora, cabe mencionar, que esta pieza, marca, la paloma, es de mayor durabilidad, que las originales, y para que ustedes puedan comprobar esto, que yo les estoy compartiendo, que les estoy diciendo, porque, importante es corroborar, las palabras se las lleva el viento, les invito, a que entren a mi canal, en YouTube, en el buscador, en YouTube, es más, simplemente entren a YouTube, y en el buscador, pongan, tapas para puertas originales, y tapas réplica, la paloma Ford 79, hay dos videos, en los cuales yo muestro, tapas originales, y a su vez, las tapas, marca la paloma, y hago la comparativa, demuestro, allí, que las mías, son de mejor calidad, la calidad, la calidad, que se conoce, en la actualidad, como calidad, la paloma, vean esos videos, y no olviden, suscribirse al canal, activar, las notificaciones, presionando en la campanita, de esa manera, ustedes no, se van a perder, de un solo video, de los que yo voy subiendo, con gran información, de valor, que solo Edgar Eugenio Martínez Vásquez, está compartiendo, amigos, quiero recordarles, una vez más, los datos, principales, de Edgar Eugenio Martínez Vásquez, de camionetas, y autopartes, la paloma Ford 79, proyecto, del cual, soy creador, dueño, y único, representante, allí, está, teléfono celular, principal, 33-1605-3441, el canal, en YouTube, Edgar Eugenio Martínez Vásquez, nombres, apellidos, al inicio, van con mayúscula, todo va junto, y la página oficial, en Facebook, se y a la paloma, punto Ford 79, que, fue dada de baja, a partir, de gente, de la competencia desleal, gente, que vibra, en bajas frecuencias, pero, nada, ni nadie, puede detener, a un ser humano, de buena voluntad, que, de manera humilde, está brindando, los mejores servicios, para que, más personas, concreten, su restauración, total, y eficaz, para que, le puedan dar, ese gusto, a ese ser humano, que, tanto, nos ha dado, como, puede ser, un padre, o, como, puede ser, un abuelo, y, que, les aseguro, que, les va a dar, gran, entusiasmo, el, ver, nuevamente, como, recién salido, de agencia, su vehículo, amigos, recuerden, además, que, este logotipo, me, pertenece, nadie, puede utilizar, este logotipo, sin, mi consentimiento, si ven, este logotipo, y, no, ven, mis, fotografías, no, ven, los, videos, en los, que, aparezco, yo, hablando, yo, y, no, ven, mis, teléfonos, el, segundo, teléfono, es, el, 55, 85, 04, 45, 49, de la Ciudad de México, antes, Distrito Federal, y, si, no, ven, el, 81, con, 26, 95, 97, 66, de, Monterrey, donde, tengo, muchos, amigos, y, grandes, seguidores, amigos, si, no, ven, esos, datos, denuncien, de inmediato, ese, sitio, denuncien, de inmediato, a, esa, persona, reporten, para, que, no, robe, a, gente, de, buena, voluntad, para, evitar, las, estafas, lamentablemente, los, estafadores, están, a, la, orden, del, día, y, lo, primero, que, hacen, es, robar, la, identidad, eso, es, algo, muy, común, en, internet, esa, es, la, razón, principal, amigos, se, los, digo, nuevamente, lo, aclaro, yo, no, doy, información, por, otros, medios, única, y, exclusivamente, a, través, de, mis, teléfonos, antes, mencionados, sólo, por, whatsapp, o, llamada, y, no, es, por, soberbio, por, presumido, etcétera, etcétera, una, infinidad, de, adjetivos, todos, negativos, que, expresan, los, famosos, haters, la, gente, de, la, competencia, desleal, y, que, únicamente, quiere, quiere, ganar, una, competencia, que, ni, existe, de, manera, negativa, amigos, yo, no, doy, información, por, otros, medios, que, no, sean, llamándome, o, escribiéndome, a, mis, teléfonos, para, para, protegerlos, a, ustedes, resulta, que, cualquier, persona, puede, bajar, de, internet, una, fotografía, de, nosotros, cualquier, persona, puede, bajar, descargar, un, logotipo, de, nosotros, cualquier, persona, puede, abrir, una, cuenta, haciéndose, pasar, por, nosotros, por, eso, el, mejor, candado, es, si, si, quieres, hablar, con, Edgar, Eugenio, Martínez, Vázquez, si, quieres, negociar, con, Edgar, Eugenio, Martínez, Vázquez, si, quieres, comprar, productos, y, servicios, de, la, mejor, calidad, marca, La, Paloma, sólo, lo, puedes, hacer, llamando, a, mis, teléfonos, celulares, con, WhatsApp, es, la, manera, de, evitar, alguna, estafa, imagina, si, tú, te, pones, a, negociar, supuestamente, conmigo, y, quedas, de, hacer, un, depósito, a, Edgar, Eugenio, Martínez, Vázquez, porque, tú, estás, hablando, a, través, de, Messenger, Facebook, con, Edgar, Eugenio, Martínez, Vázquez, y, te, da, un, número, para, que, hagas, un, depósito, sin, que, te, dé, nombre, de, usuario, de, cuenta, de, banco, etcétera, y, tú, vas, y, depósitas, y, resulta, que, realmente, no, era, yo, por, esa, razón, yo, exijo, en, todo, momento, que, me, llame, no, me, escriban, a, mi, teléfono, celular, con, WhatsApp, no, es, por, soberbio, porque, se, me, haya, subido, ni, nada, de, esos, comentarios, negativos, es, para, protegerlos, a, ustedes, por, favor, entiéndanlo, amigos, ayúdenme, a, ayudarles, yo, me, despido, desde, otro, lugar, estoy, a, punto, de, retomar, la, carretera, y, continuar, la, búsqueda, siempre, estaré, agradecido, porque, tantas, y, tantas, personas, creen, en, este, gran, proyecto, han, depositado, la, confianza, en, el, único, ser, humano, en, el, cual, se, puede, depositar, la, confianza, para, hacer, compra, de, productos, y, servicios, el, único, ser, humano, confiable, en, todo, el, mundo, porque, yo, recibí, una, formación, formación, completa, de, dos, grandes, seres, humanos, los, cuales, me, inculcaron, los, más, altos, valores, los, más, altos, valores, éticos, estéticos, morales, y, de, urbanidad, así, que, si, quieres, realizar, compras, seguras, la, única, opción, es, Edgar, Eugenio, Martínez, Vásquez, y, contra, hechos, no, hay, argumentos, soy, la, única, persona, en, todo, el, mundo, que, tiene, documentada, de, manera, transparente, su, actividad, alrededor, de, 600, videos, en, la, red, donde, se, ve, cuando, estoy, manejando, buscando, las, piezas, cuando, me, detengo, en, algún, lugar, a, bordo, de, carretera, a, comer, cuando, ando, buscando, un, hotel, cuando, estoy, adentro, del, hotel, cuando, voy, a, entregar, el, hotel, cuando, estoy, dentro, de, un, lugar, donde, hay, vehículos, en, desuso, cuando, estoy, en, mi, bodega, cuando, estoy, por, restaurar, una, pieza, cuando, se, de, el, hallazgo, que, encuentro, otra, pieza, cuando, la, pieza, ya, está, en, óptimas, condiciones, y, todo, esto, lo, pueden, corroborar, visitando, mi, canal, en, youtube, simplemente, pongan, en, el, buscador, por ejemplo, juego, para, dirección, hidráulica, Ford, 73, 79, pongan, a, un, lado, mi, nombre, Edgar, Eugenio, Martínez, Vásquez, y, allí, va, a, aparecer, de, manera, transparente, las, piezas, su, calidad, cinturones, de, seguridad, camionetas, Ford, del, 73, al, 79, exactamente, lo, mismo, incluso, va, a, aparecer, cuando, ando, buscando, las, piezas, cuando, las, acabo, de, encontrar, y, cuando, están, en, óptimas, condiciones, y, sobre, todo, tengan, presente, amigos, que, no, sólo, trabajo, piezas, para, camionetas, Ford, del, 73, al, 79, fue, el, punto, de, partida, a, través, de, la, camioneta, que, compró, mi, padre, en, enero, de, 1979, pero, soy, líder, en, búsqueda, restauración, elaboración, envío, y, entregas, personales, de, cualquier, pieza, para, cualquier, vehículo, sin, importar, marca, año, modelo, versión, o, nacionalidad, yo, les, mando, un, abrazo, sincero, y, afectuoso, desde, otro, lugar, en, la, república, mexicana, a, punto, de, retomar, la, carretera, les, comparto, algo, más, de, lo que, es, la, tapa, les, muestro, la, parte, posterior, donde, les, compruebo, que, es, una, pieza, elaborada, a, mano, de, manera, artesanal, por, el, equipo, de, profesionales, de, Edgar, Eugenio, Martínez, Vásquez, y, camionetas, y, autopartes, la, Paloma, Ford, 79, es, entonces, quien, elabora, las, piezas, a, mano, de, manera, artesanal, con, la, mejor, calidad, amigos, hasta, pronto, y, de, y, d, y, Gracias.